Yo atiendo. Vos seguí con eso. ¿Hola? Aló, Rafael, soy yo. Querido, hay que pagar urgente la cuenta del florista. Bueno, pagalo. ¿Pero vos sabés lo que es ocuparse de una casa? Estoy haciendo ochocientas cosas, no te cuesta nada. Pasás vos y le pagás. Estoy ocupado, Sara. Pero Rafael, si puede... ¿Rafael? ¿Rafael? Suelita. ¿Pasa algo? Bueno, lo mismo de siempre. Una se esfuerza en que todo esté impecable y, bueno, los hombres, cada vez más antipáticos. Pero mirá cómo está la casa, impecable. Vos estás en todos los detalles, Sarita. Y mi marido sigue sin darse cuenta. Si sigue así, voy a ser la gran Susana Jiménez. ¿Vas a actuar en película? No. Me voy a buscar un chiquito quince años más joven. Epa. Bueno, podría, tranquilamente, si estás bárbara. Chao, Soirita. Me dijo que te quería sacar a la nena. Me pedía tu dirección, quería ir para allá. No me quedó otra alternativa. Yo le voy a estar agradecido toda la vida, doctor. Escúchame una cosa, lo vamos a tener que sacar por la cochera. No debe haber nadie reme de fijar, ¿sí? ¿Y dónde lo tiramos? No, 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 no. Dos cosas. Lo vas a hacer vos. Y no lo vas a tirar. Lo vas a depositar suavemente en un terreno baldío. ¿Y no sería mejor? ¡No sería mejor un carajo! Lo vas a depositar suavemente en un terreno baldío. ¿Estamos? ¿El arma la tenés? Sí, está acá. Bien. Así le desaparecer. Sí, claro. Esperaste a la noche para hacerlo. ¿Y mientras tanto qué? No sé. No sé, da vueltas con el auto, poné un cassette de Sandro y espéralo caso. ¿Usted quiere que yo dé vueltas en el auto con un fiambre en el baúl? ¿Sigue algún problema? No. Usted manda, doctor. Bien. Cuatro. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! Papael, ¿só vos? ¡Ah, qué temprano que llegaste! ¿Pasaste por el florista? ¿Por el florista que...? Sí, por el florista. ¿Qué es esto? ¿De sangre? Sí, sí, es sangre. Trabajo en un hospital, Sarita. Bueno, sacátela, que se la damos a Doris, que se la regalamos al marido, porque la sangre casi que no sale. ¿Qué pretende usted de mí? Algo de pechos tengo, ¿no? Seré la Coca-Sarly, pero... Con esto me defiendo, ¿no? Sos preciosa, Ana. Que no te hagan la cabeza. Qué jodidos, te dan trabajo y lo siguiente, te quieren poner gomas. Oye, ¿sabe dónde está mi viejo? Que no lo he visto en toda la mañana. No... No estará con alguien. No estará con un... Ay, perdón. No, no pasa nada. Ojalá volviera a enamorarse. Creo que le sientaría muy bien, pero no creo que sea capaz. No, qué difícil, que de un día para el otro, el amor de tu vida desaparece. Y sí, pero lo de mi madre es una ausencia y una presencia. Todo al mismo tiempo. Ve, tu padre. Antonio, nunca se te paró el pingo con tu receta. ¡Ay, qué cartel de papá! Hola, abuela. Empanadita de pollo. ¡Oh, no! ¡Qué colorcito! Dame que te ayudo. ¿Vamos a cenar los cuatro, justos? Si llega papá, sí. ¿Y dónde anda? Yo no voy a poder, perdón. Es que tengo ensayo, pero llevo el pastel de papas y me guardan un trocito después. No te lo comas todo. Te guardamos. Segundo, me dijeron que trasladaron unos pacientes del Tornú y del Fernández a nuestro hospital. ¿Había algún sidoso? ¿Cómo? Esas palabras de mi casa no, las dejan en la guardia, por favor. ¿Aló? Te hice una pregunta. ¿Había algún sidoso? No lo sé, papá. Mira, te quería... ¡Doris! Te quería hacer una consulta. ¡Doris! ¡Doris a esta hora se pone barra novela y es como si no trabajara! Sara, por favor. No te preocupes, yo voy, mamá. Vale. Ay, perdóname. Esa señora. ¡Dori! ¡Qué cara! Hola. ¿Pasó algo? Perdona que vine sin avisar, pero es que estoy buscando a mi viejo. No paso por casa en todo el día. ¿Lo viste? Por acá no vino. Yo lo vi esta mañana en el hospital. Te estaba buscando a vos, papá. ¿Qué te dijo? ¿Sabes dónde está? No, no. Yo no lo vi. Hubiera vuelto a casa o llamado o algo. Mi padre no se borra así. ¿Pero crees que le pudo haber pasado algo? Es que está investigando sobre el tema de la Isma, lo de mi vieja. Sí. Es capaz de meterse donde sea y... Bueno, si te quedas más tranquilo llamándose a la policía. No. La policía no me calma nada a mí. No, no, no. Tienes razón. Segundo, hay que llamar a la policía y... Yo voy a averiguar si está en algún hospital. Mi permiso. Sí. Perdona. Mira cómo vine a joder. No nos jodés para nada, Toni. Vamos a hacer unos llamados telefónicos y hablamos con los hospitales. Pedro Salvat. Si el DNI ya se lo di. Saco marrón, camisa mostaza, pantalones negros. Sí, estoy seguro, yo fui el último que lo vio. No está. ¿Seguro? Está bien, gracias. Este fue el último hospital. No nos quedan por llamar. Esto no me gusta nada. Ahí está. Con Antonio, que siempre tiene un problema nuevo. Hola, amor. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vamos? Nos están esperando. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que... Por mí no te preocupes. No quiero causar molestios. Hacen lo que tengáis que hacer. Te dijo algo, ¿sabes algo? Sí, hablé con el comisario. Me dijo que encontraron un cuerpo con un disparo. ¿Qué? ¿Un cuerpo? Pero eso es que tiene que ver. No tiene nada que ver con mi viejo. No, no, no. Tranquilo. Tranquilo. No sabemos si tiene que ver o no con tu viejo, pero... Está en la morgue y deberíamos ir para allá. Eh... Sí, claro. Vamos ya a la morgue y así descartamos esa suposición. Vamos. Tranquilo. Yo te acompaño, Antonio. ¿Qué? Yo lo llevo, yo lo llevo. Segundo. Querida. Querida. ¿Te quedas a comer? Hay niños envueltos para tirar al techo. No. No. No.